Cuando se cuenta con microfotografías digitales de diferentes tejidos capturadas con cámaras digitales sobre un microscopio, es indispensable tener además las fotografías de alguna reglilla que tenga una referencia en barras o en cuadrículas, en este caso son barras, de distancias conocidas en micras y que también esté capturada con el mismo microscopio, con la misma configuración óptica y con la misma resolución y tamaño de la imagen que las fotografías de los cortes histológicos y de la que sepamos qué distancia en micras hay entre cada una de las barras. Para cada uno de los objetivos del microscopio se debe de contar con la microfotografía de una barra de calibración que corresponda. En este caso vamos a utilizar como ejemplo esta microfotografía donde desde esta barra superior a esta otra barra superior hay mil micras de distancia, es un milímetro, esta barra intermedia corta a 500 micras hacia cualquiera de las otras dos barras laterales, entre cada una de estas líneas más pequeñas hay 100 micras de distancia y entre cada una de estas líneas delgadas hay 20 micras de distancia. Estas medidas, la distancia entre micras de cada una de las barras la debe de indicar la laminilla donde se encuentra la impresión de esta barra de referencia. Esta microfotografía es importante recordar que solamente la podemos utilizar para las fotografías capturadas según el nombre a 10x con el mismo microscopio con el mismo microscopio con el que fue capturada y con imágenes que también marquen en el nombre del archivo que fueron capturadas a 10x. Por eso es muy importante que cada una de las fotografías que se capturen con una cámara digital acoplada a un microscopio marquen dentro de su nombre el aumento. Con image.j vamos a abrir el programa y la fotografía donde viene la barra de referencia. Vamos a buscar la que diga 10x. Aquí hay varias decisiones que tomar. La primera es entre cuál y cuáles líneas vamos a dibujar la línea de referencia. Image.j permite seleccionar varias formas geométricas incluyendo una línea recta la cual se puede dibujar sobre las fotomicrografías y de la cual podemos obtener la distancia. se podría obtener la distancia entre dos líneas de las más delgadas de 20 micras se podría obtener la distancia entre dos líneas intermedias de 100 micras y se podría obtener una distancia entre 500 micras o entre 1000 micras La recomendación para evitar un sesgo en las medidas que se puede obtener la distancia entre dos líneas de 100 micras Aunque... Aunque... Para evitar un sesgo entre las medidas capturadas en PIX Para evitar un sesgo entre las medidas capturadas en PIX de una imagen digital No es recomendable dibujar líneas para hacer calibraciones en fotografías de microscopio entre distancias cortas porque el punto en el que se libera el click del mouse al inicio y al soltar la línea dibujada siempre va a ser diferente y un píxel de más o un píxel de menos calibrado en distancias cortas va a hacer que ese pequeño error ese único píxel al duplicar cada vez la distancia calibrada pues vaya aumentando Entonces, si medimos 20 micras y nos pasamos un píxel por cada 20 micras que estemos dibujando al medir distancias mayores pues vamos a estar agregando un píxel extra a nuestras medidas y al contrario si ponemos una línea de 20 micras y tomamos un píxel menos pues por cada 20 micras que estemos dibujando le estamos restando un píxel menos a cada una de la distancia inicial para evitar este sesgo es muy recomendable hacer la toma de medidas de la distancia mayor que permita la fotomicrografía en el caso de esta imagen la distancia mayor permitida son mil micras un milímetro si nos equivocamos por un píxel como sigue el ejemplo en un milímetro al medir una distancia menor nuestro error se va a ver reducido en la misma proporción también se debe decidir sobre qué parte de la línea va a tener el inicio de nuestra barra de calibración y el final de nuestra línea de calibración lo recomendable es nunca dibujar desde el centro de una línea de calibración o de una línea de referencia para el ojo humano es más sencillo definir el inicio de una fotografía desde donde se encuentra el fondo o la luz del microscopio hacia el inicio o el final los lados izquierdo y derecho de cada una de las líneas de calibración que atinarle exactamente en el centro y soltar exactamente en el centro de la línea final uno puede decidir iniciar la calibración del lado izquierdo y terminarla del lado izquierdo o puede uno decidir iniciar la calibración del lado derecho de la barra y terminarla del lado derecho de la misma forma en ImageJ una vez dibujada la línea comienzo del lado izquierdo termino desde el lado izquierdo es la distancia máxima que me permite la microfotografía lo que se hace es hacer clic en la letra M del teclado y el programa nos regresa una longitud en pixeles en este caso aparece del lado derecho es muy recomendable no capturar solamente en una sola ocasión la distancia sobre la que nosotros queremos realizar la calibración porque si nos equivocamos en la primer medida o en la medida que vamos a tomar de referencia para las distancias de todas nuestras microfotografías pues estaríamos acumulando un error que podemos evitar repitiendo la toma de la distancia como se está viendo en pantalla siempre del mismo lado en este caso del lado izquierdo a lado izquierdo de una distancia conocida que cubra la mayor longitud de la microfotografía que permita la regalilla capturada cada vez cada vez que estoy dibujando esta línea hago clic a la letra M para que se vayan acumulando en el cuadro de resultados una nueva distancia distancia adicional y se continúa de esta manera hasta cubrir al menos al menos 20 capturas vamos 15 esto se debe de hacer de forma natural no se debe de estar calculando con mucho detenimiento el dibujo de cada una de estas líneas sino más bien tratamos de emular cómo serían las condiciones sobre las cuales nosotros vamos a estar tomando las capturas de distancias de células vamos a capturar una vez más se toman distancias de diferentes alturas y aquí están todas el cuadro de resultados de Meiji nos devuelve entonces del lado derecho las distancias algunas veces son distancias similares y otras veces van a ser distancias diferentes esto es normal ahora vamos a seleccionar del cuadro de resultados más bien de la ventana de resultados el menú resultados y esta opción que dice sumarizar y nos va a agregar la media desviación estándar mínimo y máximo de cada una de las columnas con los valores obtenidos con Meiji en este caso solamente nos preocupa la distancia de longitud en este caso solamente necesitamos la barra de longitud entonces en esta columna buscamos la media y la media de todas las líneas dibujadas es 1027.431 esta distancia hay que escribirla en un cuaderno o guardarla en un archivo de computadora que se tenga bien localizado y que identifique el microscopio las condiciones de captura de las imágenes el objetivo la distancia total que en este caso serían mil micras y el número de pixeles a los cuales en la fotografía equivalen a mil micras en este caso el 1027.431 por rutina en el laboratorio también anotamos la desviación estándar en este caso 1.753 píxeles se puede guardar el cuadro de resultados para tener registro de la calibración y ahora sí con los números obtenidos en el cuadro de comandos de imageJ procedemos a analizar establecer escala establecer escala hace clic colocamos el número de la distancia en pixeles esta es el promedio que calculamos con nuestras 20 líneas rectas 1027.431 la distancia conocida es la que mide la línea en distancia real en nuestra reglilla en este caso eran mil micras cada píxel vale un píxel esta es una tasa por si nuestra fotografía tiene algún tipo de zoom digital y las unidades de medida se pueden escribir para que aparezca de cualquier manera le pueden poner micros se le puede escribir micrómetros o se pueden agregar la simbología que se requiera este botón eliminaría las distancias y los números que acabamos de agregar a imageJ y eliminaría la calibración y este recuadro que dice global esta selección lo que hace es decirle al programa que mientras esté seleccionada todas las distancias que se abran de ahora en adelante mientras no se cierre el cuadro de comandos de imageJ todas van a estar calibradas a 10 micras con los mismos valores porque fueron capturadas con el mismo microscopio en las mismas condiciones en laboratorio también anotamos esta distancia que dice cada micra son 1.0274 píxeles para tenerlo de referencia y hacer cualquier aclaración que pudiera suceder en posterioridad se le da ok y va a cambiar aquí del lado derecho la información que nos proporciona el programa de la imagen aquí solamente viene el ancho y el alto de la fotografía que está en píxeles o sea todavía no está calibrada el espacio de color y el tamaño de memoria utilizado al dar ok aparece todavía el ancho y el alto en píxeles el espacio de color y la memoria pero se agrega la distancia en micras en tamaño real de toda la microfotografía en este caso son 1245.83 por 996.66 micras si se vuelven a dibujar líneas rectas y se presiona de nuevo la letra M las distancias que ahora vamos a obtener en longitud en la columna de longitud van a estar en micras es muy importante verificar que las microfotografías cuando estemos midiendo longitudes en micras o cuando queramos hacer una calibración verificar que aquí arriba a la derecha a la izquierda de la microfotografía es muy importante verificar que aquí arriba a la izquierda de la microfotografía esté la distancia en las unidades que nosotros deseamos obtener no guardamos no guardamos este resultado si no cerramos la ventana del cuadro de comandos de Meiji podemos cerrar ya la microfotografía con la barra de referencia buscamos en la colección una microfotografía de un corte histológico capturado con el mismo microscopio con el mismo tamaño de imagen y que en el nombre del archivo diga que está capturado con el mismo objetivo vamos a abrir y como no habíamos cerrado el cuadro de comandos de Meiji la fotografía ya abre automáticamente calibrada en micras y todas las distancias por ejemplo la profundidad de esta cripta del Iberkun se hace clic a la letra M nos va a proporcionar un número ya aquí hacia la derecha en micras 719.770 micrómetros si quisiéramos obtener la profundidad de las criptas tendríamos que dibujar varias veces la distancia que deseamos obtener este es solo un ejemplo en condiciones reales solamente estaríamos midiendo aquellas criptas que aparecieran completas en el caso de ya contar con los valores de calibración no es necesario volver a abrir las barras de referencia sino que se puede abrir directamente cualquier imagen insisto que esté calibrada con el mismo microscopio que esté capturada con la misma cámara que sea del mismo aumento con la misma configuración óptica todo similar a la barra de referencia y ya directamente en imageJ avanzamos hacia analizar establecer escala agregamos los valores que calculamos anteriormente de nuevo la distancia en pixeles que medimos fue 1027.431 que equivalía a 1000 micras 1000 micras 1000 micras selecciono global verifico que me salga la equivalencia de 1.274 0.274 pixeles por micra y doy ok de nuevo en la fotografía aparece la calibración y todas las distancias que capture de ahora en adelante por ejemplo la altura de este epitelio transicional se dibuja la línea se hace clic a la letra M ya me va a dar todas estas distancias ahora me interesa la longitud en micras si quiero saber cuál es la altura del epitelio por ejemplo en este caso para evaluar qué tanto se puede relajar estirar o distender el epitelio transicional se toman varias medidas de la misma fotografía y se complementan con medidas de otras microfotografías y aquí tenemos del mismo epitelio con el mismo tejido en diferentes zonas en diferentes distancias siempre observando solamente donde el tejido esté bien cortado bien teñido y no se vea ningún artefacto de tanto de manejo de la muestra como de microfotografía y aquí tenemos nuestras longitudes en micras igual igual si se quiere obtener las medidas de tendencia central directamente con image se van los resultados sumarizar se selecciona y ya tenemos la media la desviación estándar el mínimo y el máximo en este caso de la altura en micras del epitelio de transición de un corte de vejiga en este caso no voy a guardar los resultados cierro la imagen y si no cierro el cuadro de comandos de imagej puedo abrir un nuevo archivo que también esté capturado a 10x con el mismo microscopio y mismo objetivo y continuar con la toma de captura de distancias en este caso podremos ver la longitud que hay de lado a lado de un alveolo pulmonar de los alveolos respiratorios confirmamos que la imagen siga calibrada puesto que aquí arriba a la izquierda me aparece que ya está en micras el programa mantendrá su calibración para este objetivo de 10x en las condiciones de microscopía capturadas hasta que se cierre la ventana del programa una vez que se cierre la ventana del programa todas las calibraciones se pierden y se deberán ingresar de nuevo los valores en analizar y establecer escala cada ocasión que se abra imagen y j y me j y y y y y Gracias.